Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la actriz centésima, tetragésima, quinta jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade, dijo, para impedir el paso a los visitantes ni para animarles a seguir en su asombrosa exploración. Continuaron, pues, por esta galería cuya parte superior estaba decorada con una cornísima bellísima, y vieron, grabada en letras de oro sobre fondo azul una inscripción en lengua jónica que contenía preceptos sublimes y cuya traducción fiel hizo el jeque Doxamad en esta forma. En el nombre del inmutable y soberano de los destinos, oh, hijo de los hombres, vuelve la cabeza y verás que la muerte se dispone a caer sobre tu alma. ¿Dónde está Adán, parte de los humanos? ¿Dónde está Nú y su descendencia? ¿Dónde están Enrod, el formidable? ¿Dónde están los reyes, los conquistadores, los cosros, los cesares, los faraones, los emperadores de la India y del Irak, los dueños de Persia y de Arabia y Iscandar el Bicornio? ¿Dónde están los soberanos de la tierra, Amán y Carun y Shedad, hijo de Ad, y todos los pertenecientes a la posteridad de Canaán, por orden del Eterno, abandonaron la tierra para ir a dar cuenta de sus actos, el día de la retribución? Oh, hijo de los hombres, no te entregues al mundo y a sus placeres. Teme al Señor y sírvele con corazón devoto. Teme a la muerte. La devoción por el Señor y el temor a la muerte son el principio de toda sabiduría. Así, cosecharás buenas acciones con las que te perfumarás el día del terrible juicio. Cuando escribieron en sus pergaminos esa inscripción que les conmovió mucho, franquearon una gran puerta que se abría en medio de la galería y entraron en una sala en el centro de la cual había una hermosa pila de mármol transparente de donde se escapaba un surtidor de agua sobre la pila. A manera de techo agradablemente coloreado, se alzaba un pabellón cubierto con colgaduras de seda y oro en matices diferentes combinados con un arte perfecto. Para llegar a aquella pila, el agua se encauzaba por cuatro canalillos trazados en el suelo de la sala con sinuosidades encantadoras y rosas. El segundo de topazos, el tercero de esmeraldas y el cuarto de turquesas. De tal modo que el agua de cada caño se teñía del color de su lecho y herida por la luz atenuada que filtraba las sedas en la altura, proyectaba sobre los objetos de su alrededor y las paredes de mármol una dulzura de paisaje marino. Allí franquearon una segunda puerta y entraron en la segunda sala. La encontraron llena de monedas antiguas de oro y plata, de collares, de alacas, de perlas, de rubíes y de toda clase de penterías. Y tan amontonado estaba todo que apenas se podía cruzar la sala y circular por ella para penetrar en la tercera. Allí aparecía esta llena de armaduras, de metales preciosos, de escudos de oro enriquecidos con penterías, de cascos antiguos, de sables de la India, de lanzas de benablos y de corazas del tiempo de Dao y de Soleimán. Y todas aquellas armas estaban en tan buen estado de conservación que creería se habían salido la víspera de entre las manos que las fabricaron. Entraron luego en la cuarta sala, enteramente ocupada por armarios y estantes de maderas preciosas, donde se alineaban ordenadamente ricos trajes, rocones suntuosos, telas de valor y brocados labrados de un modo admirable. Desde allí se dirigieron a una puerta abierta que les facilitó el acceso a la quinta sala, la cual no contenía entre el suelo y el techo más que vasos y enseres para bebidas, para mancares y para abusiones, tazones de oro y plata, cofainas de cristal de roca, copas de piedras preciosas, bandejas de cade y de ágata de diversos colores. Cuando hubieran admirado todo aquello, pensaron en volver sobre sus pasos y era aquí que sintieron la tentación de llevarse un tapiz inmenso de seda y oro que cubría una de las paredes de la sala. Y detrás del tapiz vieron una gran puerta labrada con finas marcaterías de marfil y ébano y que estaba cerrada con cerrólojos macizos, sin la menor huella de cerradura donde meter la llave. Pero el jeque Agdomasá se puso a estudiar el mecanismo de aquellos cerrojos y acabó por dar con un resorte oculto que hubo de ceder a sus esfuerzos. Entonces la puerta giró sobre sí misma y dio a los viajeros libre acceso a una sala milagrosa, abovedada en forma de cúpula y construida con un mármol tan pulido que parecía un espejo de acero. Por las ventanas de aquella sala, a través de las celosías de esmeraldas y diamantes, filtraba hacia una claridad que inundaba los objetos con un resplandor imprevisto. En el centro, sostenido por pilascas de oro, sobre cada una de las cuales se vio un pájaro con plumaca de esmeraldas y pico de rubíes, herguía hacia una especie de oratorio adornado con colgaduras de seda y de oro y al que unas gradas de marfil unían al suelo, donde una magnífica alfombra, diestramente fabricada con lana de colores grandiosos, abría sus flores sin aroma en medio de sus céspedes sin sabia y vivía toda la vida artificial de sus florestas, pobladas de pájaros y animales, copiados de manera exacta, con su belleza natural y sus contornos verdaderos. El emir musa y sus acompañantes subieron por las gradas del oratorio y al llegar a la plataforma se detuvieron mundos de sorpresa. Bajundo sed de tercioperos, alficado de gemas y diamantes, en amplio lecho construido con tapices de seda superpuestos, reposaba una joven de ted brillante, de párpados entornados por el sueño, tras unas largas pestañas combadas y cuya belleza realzábase con la calma admirable de sus facciones, con la corona de oro que ceñía su cabellera, con la diadema de penterías que constelaba su frente y con el húmedo collar de perlas que acariciaban su dorada piel. A derecha y izquierda del lecho se hallaban dos esclavos, blanco uno y negro otro, armado cada cual con un alfanje desnudo y una pica de acero. Y no sé si ustedes también recordaron los cuentos de los hermanos Grimm. A los pies del lecho había una mesa de mármol en la que aparecían grabadas las siguientes frases. Soy la virgen Tadmor, hija del rey de los Amalicitas, y esta ciudad es mi ciudad. Puedes llevarte cuanto plazca tu deseo, viajero, que lograste penetrar hasta aquí, pero ten cuidado con poner sobre mí una mano violadora atraída por mis encantos y por la voluptuosidad. Cuando el emir Musa se repuso de la emoción que hubo de causarle la presencia de la joven dormida, dijo a sus acompañantes, ya es hora de que nos alejemos de estos lugares después de ver cosas tan asombrosas y nos encaminemos hacia el mar en busca de los vasos de cobre. Podéis, no obstante, coger de este palacio todo lo que os parezca, pero guardaos de poner la mano sobre la hija del rey o de tocar sus vestidos. En ese momento de su narración, Cherezade vio a prensa la mañana y se cayó discretamente. Y yo, discretamente, guardo silencio. No sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la tricentécima, tricentécima, sexta jornada de las mil y una noches. Muchas gracias.